Señores, señores, llegan ellos con un ritmo único en pasión de la calle Y esto es cumbia callejera y se baila con los parrantes en la vereda Vino a la locura, me voy para el baile y estoy re fisura Voy con mi ranchada y no nos cabe una No te hagas el piola porque hoy vas a cobrar A tu guacha zorra le cabe por el cul A todo terreno arriba de la Hilux Se pone coqueta con un par de champú Mucho más, ya apagamos la luz A tu guacha zorra le cabe por el cul A todo terreno arriba de la Hilux Se pone coqueta con un par de champú Mucho más, ya apagamos la luz Yo la conozco, ella es del barrio Redentangada, menea en el caño Esta re mamata, no le importa nada Y con los pibes le vamos a dar Yo la conozco, ella es del barrio Redentangada, menea en el caño Esta re mamata, no le importa nada Y con los pibes le vamos a dar Mandale, mandale pero sin cuiki Un beso a la viki Decirle que estoy ganado con este riki Mami nos fuimos, mmm, sipi Dale que ella rescate el chiripi Que con la chata, escuchando las 104.9 Mami yo tengo la nota, toda la plata A tu novio una patada en el de atrás Decirle que se busca otra Mami yo soy el que te provoca Pa' que te pongas loca Pide besito en la boca Porque sabes quien soy Matabú A tu novia se raleca, ve por el cul Mira todo trabado, te haces el goku No te hagas el pillo ni el boleta Porque hoy vas a cobrar La guacha se tienta De mi estilo rocho y se calienta Me sigue en las redes y a su gato le revienta Que ella me escriba cuando el se le da vuelta Pero yo soy tu roo y no me importa que le mienta Batabú A tu guacha zorra le recabio Ranchando en una esquina y escabeando Y para que la rocha lo mueva Sacamos los parlantes a la vereda No me importa que esto sea un escándalo Guacha linda a vos te gustan los vándalos Y yo que la tengo engancha en el pantalón Si él no te hace venir entonces vámonos Que la noche se presta para pasar la piola Si él te deja sola Yo te canto unos temas pa' que muevas la cola Bien piola Porque ella baila y la pista la rompe Compa, pa' esa guacha no hay compre Yo con la rucheada ni un sope Si se regalan saco la clope Batabú A tu novia zorra le cabe por el cu Miras todo trabado te haces el go-co No te hagas el pillo ni el polenta Porque hoy vas a cobrar Con mucho ritmo es amor Un DJ para vos Un aplauso Un fuerte Un fuerte